También el cantante merenguero Wilman Peña está de gira aquí en los Estados Unidos y por supuesto no podía faltar aquí en su revista desde New York Ahí está El merenguero típico Wilman Peña continúa su primera gira de este año en Estados Unidos con un amplio itinerario de fiestas en los principales centros de diversión y estados donde se consume este género popular dominicano Así es, gracias a Dios ya tenemos aquí como casi tres semanas partimos allá el sábado el 12 del mes hemos hecho unas 18 actividades, vinimos solamente por un mes, una gira que la planificamos un poco rápido pero que ha sido todo un éxito gracias a Dios Bajo la dirección de la empresa E&G Productions y la coordinación en los Estados Unidos de la firma Promimusic Wilman Peña llevó su repertorio de típico y bachatas a importantes centros nocturnos de Nueva York Boston, Philadelphia el Bronx, Queens entre otros Bueno, ya uno tiene esa gente así de como aquí le dicen los campos tanto hemos ido a Philadelphia allá como tres veces a New Jersey hemos ido lejos también a Candon a Trenton he ido a Providence he ido a Boston también voy para Lauren también y así bueno de hecho ayer estuve tocando en Providence y fue a casa llena tenemos ya gente asegurada para esos sitios el intérprete de Rey de Corazones su más reciente propuesta musical ha logrado en su trayectoria artística afianzarse en el mercado norteamericano por su exquisita combinación y selección de temas identificados por su valorada voz y sus arreglos musicales tanto modernos como tradicionales antes de salir hicimos dos musicales tanto al Mariculino que ya ustedes conocen y al Rey de Corazones también son dos estilos de música muy diferentes uno es movido como un merengue el Mariculino de Calle mientras que el Rey de Corazones es un tema romántico entonces eso fue lo que dejamos allá yo voy a empezar a trabajar con lo que es una producción de bachata aparte aparte de que también tengo un dúo con el Mayim de Antonio Santos que va a salir solo falta ya mezclar y montar las cosas y eso tiene ya la voz guía pero hay muchas cosas buenas que vamos a hacer si Dios quiere para este año como parte del trabajo promocional Wilman Peña estrenó recientemente un videoclip del tema Rey de Corazones actualmente difundido a nivel nacional e internacional el resto de mis días contigo a tu lado sentir la felicidad y ahora te vayas como si